Seguimos disfrutando de algunas de las principales propuestas que tenemos en la zona. Vamos a ver a dónde nos llevan ahora nuestras cámaras viajeras. Hoy vamos a iniciar un viaje realmente muy esperado para nosotros por la costa del río Paranamas, precisamente por la ciudad de Diamante. Y vamos a comenzar conversando con uno de los dueños de casa, Javier Robledo, y vamos a llevar mucho material para compartir con el público de Paralelo Turístico. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, buenos días. Buenos días a Paralelo Turístico y bienvenidos a Diamante. La verdad que nos hemos encontrado también con mucha cosa. Parece que esta pausa nos ha hecho bien. Y bueno, hay una ciudad que se prepara con todo para renovar, digamos, esta propuesta turística y para, bueno, ofrecer nuevos productos también. La verdad que sí, esta pandemia que nos ha hecho a todos los que estamos en el mundo del turismo tener que reconfigurarnos, Diamante no ha sido una excepción. Y durante, bueno, todo este periodismo hemos estado trabajando en lo que es el desarrollo de un nuevo producto turístico que se denomina Tierra Chana. Un complemento muy importante del Parque Nacional Predelta. El Parque Nacional Predelta es nuestro principal atractivo turístico, uno de los dos parques nacionales que tiene la provincia de Entre Ríos. Y bueno, Tierra Chana se suma también con una propuesta que está muy vinculada también a todo lo que es la naturaleza, lo que demanda, lo que es el paradigma del turista 1.9, como se denomina, que es la familia, la naturaleza, los pocos kilómetros. Y bueno, ante esa situación Diamante tiene una gran oportunidad. Tierra Chana también es un producto turístico que está desarrollado en la naturaleza, con un resguardo de la fauna y de la flora realmente muy lindo, con barrancas imponentes, con miradores, con todo lo que tiene que ver con la cultura Chana, que bueno, que son los pueblos originarios que estuvieron en nuestras tierras, sobre la cuenca del río Paraná, sobre los albardones, sobre los montes en galería. Y por supuesto que también tiene una incidencia muy importante lo que son las ruinas del regimiento 3 de artillería, con una carga y un esplendor de época que realmente merece ser visitado también. Ya vamos a entrar de lleno en este producto nuevo y también en todas las propuestas que ustedes tienen, pero antes que nada, por ahí para el público nuevo, para la gente que mira de lejos, vamos a contar un poquito dónde está ubicada la ciudad de Diamante, cómo se presenta, digamos, ante el turista, cuántos habitantes tiene. La verdad que suponemos que el marco que le da el río Paraná y estas altas barrancas, bueno, ya son un sello característico, pero bueno, hay mucho más para decir sobre esta ciudad blanca, como la hemos denominado en algún tiempo también. Tal cual, es una ciudad realmente de paisaje, es una ciudad muy linda. Estamos para que la gente nos ubique a 25 kilómetros de la capital provincial de Entre Ríos, a 120 kilómetros de Rosario, a 175 kilómetros de Santa Fe y a 450 kilómetros de Buenos Aires. Es una ciudad, como vos lo decía, hermosa, que tiene excelentes miradores sobre la costa del río Paraná. Y bueno, para que nos ubiquen también en forma digital, lo pueden hacer a través de diamante.turar, donde tiene, bueno, toda la oferta de alojamiento, de gastronomía, todos los atractivos turísticos por los cuales nos estamos presentando en esta temporada 2021. Así que bueno, con mucha expectativa, creo que Diamante, como vos lo decías hoy, se está renovando. Tiene muchas intenciones de seguir creciendo en futuro con productos que hoy están en desarrollo, pero que nos van a demandar un poquito más de tiempo. Pero bueno, lo importante es que arrancamos reconfigurándonos en este 2021. Javier, si te parece, vamos a conversar también acerca de un producto que hoy se está retomando eso, ¿no? Que es la esperanza de contar con un complejo termal aquí. Sabemos que el agua termal ha roto la estacionalidad en muchísimos lugares y acá no va a ser la excepción seguramente. Totalmente. Creo que tiene que ver con el desarrollo futuro. Diamante necesita seguir engrandeciendo su hondo a la turística. Y el proyecto termal, que si bien no se ha podido concluir, nosotros hemos vuelto a desarrollarlo, hemos recuperado lugares, hemos hecho todo el proceso y un proyecto de paisajismo que hoy está en marcha. Y ampliar la corriente turística a este destino. Así que bueno, es un producto que está en desarrollo, que si Dios quiere, el año que viene nos va a encontrar trabajando muy de firme ya, tratando de que podamos concluir con este proyecto y que sea, junto a otros, una alternativa más también. Decías hace un ratito nada más que estamos muy cerca de la capital entrerriana. Hay que decirle a la gente también que el hecho de circular entre Paraná y Diamante no es solamente un viaje, también es un lugar que propone diferentes paradas. Hay toda una sucesión de aldeas alemanas interesantísimas que vamos a recorrer también en programas sucesivos. Diamante no está aislada, sino que Diamante está integrada en una región que paisajísticamente es muy hermosa, pero además tiene culturalmente muchas propuestas. Sí, tal es así. Realmente poder pasear entre las lomadas, entre reganas, como así se lo definen, y poder ir visitando cada una de estas aldeas, la micro región del Paraná y su aldea, como así se lo denomina, es poder descubrir lo que son los vestigios de nuestros antepasados, quienes estuvieron en el inicio de la colonización de toda esta región, con características muy puntuales. Bueno, vamos a encontrar museos realmente de épocas hermosísimos, una gastronomía muy ajustada a lo que es la cultura alemana, balnearios importantes sobre la costa del río Paraná. Así que, bueno, yo creo que por eso, Diamante, más allá de tener los atractivos que tiene la ciudad, tiene la fortaleza de poder triangular con lo que es el Paraná y su aldea, con lo que es Huella de Costa Grande, con lo que son los productos naturales que ofrece la ciudad, como el Parque Nacional Predelta y Tierra Llaná. O sea que es una muy buena alternativa poder visitarnos en esta temporada, en esta región que hay tanto, pero tanto para conocer. ¡Gracias!